Música Ahí vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Ahí vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Denguarare 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 Decimo quinto festival en Guarare Denguarare 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 Te pararé Te pararé Te pararé Para Ocaña Con Giovanni y Luis Ernesto Rosco Vamos mi amorcito Que te llevaré Decimo quinto festival en Guarare Vamos mi amorcito Que te llevaré Decimo quinto festival en Guarare Tengo a daré Tengo a daré Tengo a daré Decimo quinto festival en Guarare Tengo a daré Decimo quinto festival en Guarare Tengo a daré 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 Israel Romero, demuestre que somos buenos y grandes ¡Suscríbete al canal!